Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor al mío Porque Si adorarte ansío Es que el amor mío Y de tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que Tú eres Tu eres Mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Es La dicha que me alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Con todo lo que ansía